Self-Onboarding. Acceso a Core. Accede fácilmente a la plataforma, para empezar a utilizar y aprovechar al máximo todas las funcionalidades que ofrece Core. Acceso a Core. Una vez que se haya creado la compañía en Core, recibirás un email de bienvenida. Allí encontrarás el hipervínculo que te llevará a la URL de Core. Recuerda que para operar en Core, se requiere de conectividad a Internet. Para acceder a Core, puedes completar los campos, ingresando el correo electrónico seleccionado y una contraseña, o bien, haz clic en el botón de Google para sincronizar los datos automáticamente. Al momento de ingresar por primera vez, es necesario generar una contraseña segura. Para ello, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña? Y completando el campo del email, restablece la misma. Automáticamente recibirás un correo, que te redireccionará a Core, para ingresar una contraseña de mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula y un carácter especial. Si tienes inconvenientes para acceder a Core, haz clic en el botón Ayuda. Allí podrás enviar mensajes directos o tener un live chat con el equipo de soporte según disponga el pop-up. En ambos casos, podrás adjuntar archivos para evidenciar el inconveniente.